Exactamente, Aníbal, un saludo también para Silvio y los televidentes. Y es muy triste la situación que tuvieron que pasar aquí los vecinos con esta persona de la tercera edad. Les voy a mostrar el lugar en donde estas personas le encontraron. Inclusive se puede ver todavía la botella de agua que tenía ese señor ya de la tercera edad. En un estado realmente bastante triste, con mucho dolor. Acá en una zona prácticamente despoblada, digo bien. El sol le venía de lleno. Él estaba inclusive ya agonizándonos, decían los vecinos. Hicieron los reclamos para ver si es que alguien le podía auxiliar a este señor. Y después de 24 horas prácticamente tuvieron resultados. Nos decían también los vecinos que aparentemente un automóvil vino y le dejó a este hombre según lo que manejan. Señora, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sí, según la versión de los vecinos que estuvieron viendo que de un vehículo le largaron al señor, le soltaron, le dejaron ahí en el medio de la calle. Y el joven que está acá a mi lado fue que con otro amigo le socorrieron del medio de la calle y le trajeron en la sombra. Ayer a las 2 de la tarde, cuando él vino de su trabajo. Y según los vecinos que sí, de un auto se le vino, se le bajó al señor y él estaba sin poder moverse. Estaba totalmente adolorido con la espalda, totalmente estropeada la rodilla, le dolía mucho. Y me decía, me duele mi rodilla, y me tocaba acá la pierna, la parte de la pierna. Yo le decía, abuelo, ¿tenés hambre? Y sí, me dijo. Y le dije yo, ¿tenés pariente? Y me dijo que sí, que tenía una hija que se llamaba Vanessa Vallejos. Le pregunté de dónde es el señor y me dijo que era de por acá. Pero acá no se le conoce al señor. Hace tiempo que yo vivo acá y nadie de nosotros les conocemos. Inclusive, esta mañana a las 7 de la mañana, mi marido pasó por acá y vio que estaba tomando un sachet de leche. Que justamente está ahí en el suelo, sí, ahí en el suelo la bolsita del sachet de leche que él estuvo tomando a las 7 y media de la mañana. Ayer desde las 2 de la tarde él estuvo hasta hoy, casi hace 26 horas que estuvo el señor acá, con ese sachet de leche. Y es inhumano, la verdad que no tuvimos respuesta de la comisaría. Los policías dijeron que ayer ya vinieron a mirarle y no pudieron hacer nada porque es una persona indigente. Entonces, ¿una persona indigente acaso no tiene el mismo derecho que nosotros? Si los policías y los bomberos no están para ayudarle y socorrerle a los que están necesitando, ¿para qué estamos entonces? No tienen que existir albergues solamente en épocas de frío para albergarle a las personas porque todos somos seres humanos. Yo me choqué con uno de los oficiales e inclusive le dije yo que acaso ellos no tienen papá. Y me dijo, señora, vos tenés que entendernos que nosotros no nos podemos hacer responsables de una persona indigente. Esas fueron las palabras de los oficiales de la comisaría Kennedy. Y es indignante, la verdad, es muy dolorosa. Acá la señora fue la que estuvo en todo momento porque desde un principio el señor se descompensó. Inclusive pensamos que falleció. Yo quiero acercarte también a Ignacio porque Ignacio, vos le encontraste en medio de la calle prácticamente. Y por el calor le moviste hacia la sombra. Sí, vino un señor encima de la moto y yo le dije si no me fue para ayudar para poderlo poner aunque sea en la sombra. Y se bajó el señor y él no quería luego porque demasiado le dolía su cintura. Me decía que no se podía mover, que se golpeó. Y yo le dije, él no quería. Entonces yo le dije al señor, vamos a agarrarle nomás ya. Entonces la agarramos, le pusimos ahí. Y él nos retó todo porque le movimos. Entonces yo le dejé ahí, después le trajeron agua. La señora ahí le trajo agua, comida. Y no quería luego comer, solamente tomaba así chiquitito. Después yo cada rato venía a preguntar si estaba bien. Después la señora evitó que vino. Y nosotros le hablamos y ella ya no nos hablaba más. Ya parecía que ella falleció, no hacía más nada. Pensaron en un momento que él ya falleció. Sí, porque nosotros solamente respiraba así. Respiraba poco y la señora le hablaba así. Le tocamos y ella no se movía más. Nosotros pensamos que ella se movió, ya me asusté, ya. Y entonces la señora le empezaba a derramar agua, le derramaba agua. Y después ahí sí ya empezó más o menos a racionar. Ya empezó a hablar más o menos. La señora lo que le derramaba así agua, eso por su cara, en su pecho, eso. Señora, vos también fuiste una de las que le auxilió justamente a este hombre. En algún momento él no pudo ni decir su identidad. Sí, buenas noches. Yo realmente ya prácticamente tarde ya me enteré. Porque estuve en mi trabajo y cuando llegué después mis hijos me avisaron que estaba un abuelito en el yuyal. Entonces corrimos para auxiliarle. Vinimos, le encontramos en el yuyal. Estaba todo duro. Entonces con el agua le empecé yo a mojar la cara. Le empezamos a hablar, a hablar, a ver si respondía. Y le empezamos a dar agua porque ella estaba muy deshidratada. Y le preguntamos su nombre. Le empecé yo a mover, a tratar de ver si tenía alguna fractura, si tenía heridas. El brazo tenía una herida. Para cerrar nada más, señora, los bomberos en este caso, ¿dónde supuestamente le llevaron? Y en el hospital de Capiata. Porque nosotros le llamamos a la policía y ellos no quisieron llevarle. Porque dice que alguien tiene que estar responsable para que en el hospital. Entonces vino con el bombero, le llamamos al bombero, vinieron y le llevaron al hospital de Capiata. Por ahí sí, alguien le conoce o le puede reconocer justamente a través de estas imágenes. También pedimos que se pueda acercar al hospital de Capiata, Silvio Aníbal en todo caso. Y pueda ayudar a este hombre que estuvo más de 24 horas aquí en la zona de Kennedy, Capiata. En estado realmente triste, ya con varios dolores, presión alta. Y en un momento ya los vecinos también pensaron que, bueno, este señor a raíz de todos estos problemas llegó a perder la vida. Ahora, Alejandra, ¿esta persona no llegó a mencionar siquiera su nombre a los que llegaron para ayudarlo? Realmente creo que no mencionó el nombre, pero el nombre de su hija. Si se puede acercar la señora, el nombre del señor finalmente... El nombre del señor dijo que él se llamaba Negro Vallejos. Y luego cuando vino los bomberos empezaron a preguntarle nuevamente y le dijeron que él se llama Nicolás Vallejos. Y que tiene una hija que se llamaba Vanessa Vallejos. Que no tiene esposa ni otros familiares. ¿Nicolás Vallejos? Sí. Y que él no sabía dónde él estaba. Porque le preguntamos cómo él llegó acá y dice... Entonces, a nadie le reconocía. Y también dijo que él tenía 36 años. Con eso nos dimos cuenta que él a lo mejor ya estaba variando por su situación. Y estaba con presión alta. Y los bomberos heridos, sí. Y la pierna dolorida. Señora, finalmente Nicolás Vallejos sería la identidad de este hombre, Silvio Aníbal. Fue llevado al hospital de Capiatá. Sí, salvado. Hay que decirlo por los vecinos directamente. Y luego por personal de la... Amarillo de K8 de Capiatá. Que tienen el pulgar arriba, como se dice. Porque la policía en este caso... Sí, se les entendía. Sí, oñemo... Oñemo... Bueno. Gracias, Alejandra. Vamos a dar seguimiento a este tema entonces en instantes desde el hospital de Capiatá.